Hola pescaitos, ya sabéis que a mí me gusta mucho indagar sobre los temas de la esclerosis múltiple y bueno, leo bastantes artículos y bastantes cosas sobre ello, porque me gusta estar informado. Hoy os traigo una noticia que ha salido esta semana, que trata sobre un señor que es francés y le pusieron la vacuna de la hepatitis B, ¿vale? Bueno, podéis ver por aquí, un ciudadano francés, anonimizado, bueno que no es tan anónimo porque se le ha dado nombre y se le han dado apellidos, se puso la vacuna contra la hepatitis B entre 1998 y 1999. Poco después comenzó a quejarse de dolencias y en noviembre del 2000 fue diagnosticado de esclerosis múltiple. Este hombre y su familia demandaron en 2006 a Sanofi Pasteur, la farmacéutica fabricante de la vacuna, con el fin de obtener una indemnización. Esto pasa en Francia, ¿eh? El tribunal francés consideró en su momento que no se había demostrado que existiese una relación entre la vacuna y la enfermedad. Pero tras un nuevo recurso por parte de la familia, después de la muerte del señor, la Corte de Casación preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si era necesario probar científicamente el vínculo entre la inyección de la vacuna y la aparición de la enfermedad. Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que da la razón a la familia. Pese a que todas las pruebas médicas y científicas rechacen que la prueba contra la hepatitis B pueda causar esclerosis múltiple, una enfermedad totomune cuyas causas nos conocen con seguridad. Sanofi Pasteur entiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que las jurisdicciones nacionales tienen que evaluar los hechos para definir la responsabilidad. Explicó un portavoz de la farmacéutica consultado por Tecnautas. En este punto, esta posición es consistente con la actual jurisprudencia francesa. La vacuna contra la hepatitis B lleva comercializada más de 30 años. El portavoz ha recalcado también que la vacuna contra la hepatitis B de la compañía lleva comercializadas y aprobadas por las autoridades sanitarias desde hace más de 30 años. La polémica se centra en la aplicación de la Directiva Europea 85.374.EEC sobre quién asume la responsabilidad cuando un producto resulta defectuoso. La legislación indica que la parte afectada tiene que demostrar el daño, el defecto del producto y el vínculo entre el producto defectuoso y el daño causado. En este caso concreto, la familia de JW le basta con atestiguar que su salud era excelente antes de la vacuna, que no existían antecedentes familiares de esclerosis múltiple y que pasó poco tiempo entre la inyección y la aparición de los síntomas. Con respecto al caso francés, existen además precedentes avalados por la ciencia. Un estudio de Hama Neurology en 2014 demostró que las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano en ningún caso provocan esclerosis múltiple, aunque sí conceden que podrían acelerar la aparición de los primeros síntomas en individuos que tuvieran la enfermedad, algo que sí pudo haber pasado en el caso de JW. Entre este artículo y otros artículos que he leído, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya no estoy leyendo, ya es aportación mía, dictó sentencia, pero dictó sentencia solo para esta familia, solo para esta persona. O sea, no es un caso demostrado, pero hablan siempre de la causalidad de que la vacuna pueda haber causado alguna cosa a esta persona que aceleró el proceso de la aparición de la enfermedad. Lo que eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en España no podríamos, las personas que padecemos esclerosis múltiple, no podríamos demandar a la farmacéutica que en esos momentos comercializó la vacuna porque no sería el mismo caso que este señor. Este señor dice, yo me le pinché y al cabo de un año, un año y medio, me salió la esclerosis múltiple. Yo digo que la vacuna me lo aceleró. O sea, en el caso de que un español o alguien de la Unión Europea quiera demandar a las farmacéuticas de ese tiempo, lo tendría bastante difícil y seguramente tendría que acabar yendo al Tribunal Europeo. Pero, claro, la misma sentencia dice que ha de estar demostrado. O sea, ha de haber una cosa como que le pasó a este señor. Yo, por ejemplo, mi caso es, sé que la hepatitis B se vacuna en, me parece que yo he estado en octavo de EGB, y en ese tiempo, en 1999-1998, se ponía la vacuna a todo el mundo, a todos los críos. Ponían pues uno detrás de otro, uno detrás de otro. Claro, mi caso es que, o sí, a ver, ¿cómo me explico? Los registros, hace cuatro, como mucho, hace cuatro años que todos los registros anteriores a la fecha de hace cuatro años, no hay ningún registro en ningún sitio que diga que farmacéutica compró esa vacuna. O sea, que sería más difícil también decir qué farmacéutica concreta, aquí en España, porque no hay, o sea, yo tuve en 2000, en el 2000, yo estuve en coma, yo estuve en el hospital, y no hay ninguna referencia, no hay ningún registro que diga que yo estuve allí. Porque, unos años después, cuando yo fui para el tema de los médicos, me estuvieron preguntando sobre todo este tema. Puede ser que sí que haya un registro en papel, pero todo lo que está informatizado a partir de estos últimos cuatro años, sí que está registrado en el ordenador. El problema es que España no sé qué hace, o sea, en cuanto al tema de registros, que a lo mejor, buscando en alguna biblioteca de sanidad, puede ser que se encuentre la farmacéutica que vendió ese producto. Lo que pasa es que, por eso es más difícil, por el tema de los registros. Pero, de todas maneras, desde 1998 hasta ahora, o sea, yo no podría demostrar que esa vacuna a mí me ha pasado, me ha hecho alguna cosa. Otra cosa que yo recuerde fue para después del 2000, cuando yo achaqué que los síntomas del tema de la esclerosis múltiple, que yo no sabía en esos momentos que era un brote sobre la esclerosis múltiple, lo achacaba a un problema de cervicales, porque yo trabajaba de noche, tuve que coger un bidón que pesaba mucho y podía ser que las cervicales me hubiese hecho algo en las cervicales y por eso tenía el tema de las rampas en todo el cuerpo. O sea que, en definitiva, es que tampoco no se podría hacer nada, pero, o sea, hay muchos doctores, mucha gente en contra de esta sentencia, porque muchos doctores no ven, o sea, saben, científicamente han probado, lo tienen testado, que la vacuna de la esclerosis múltiple no tiene, la vacuna de la hepatitis B no causa esclerosis múltiple, le han dicho en un montón de artículos, un montón de cosas que he leído. Lo que pasa es que, claro, ¿quién te dice que una vacuna no pueda trastocar el sistema inmunitario? Y después de ser trastocado el sistema inmunitario, pueda producir la esclerosis múltiple. Es que en eso está el caso, es saberlo. Bueno, pescaditos, os he traído un poquito de información sobre el tema de la esclerosis y alguno de estos días, pues, os explicaré otras teorías que he podido sacar sobre la esclerosis múltiple y por qué la tengo yo. Os lo busco, me documento mucho más y os lo traigo aquí, más que nada, pues, para explicaros un poquillo. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao, pescaditos!